Es que ya me quedé sin trabajo, pues como quien dice, yo voy agarrando a un buen trabajador en el ranchito allá, nomás que me cuide allí, con eso soy salida, puedo andar donde sea, no tengo compromiso con trabajo, con nada. Y luego si hago eso que te dije con el tractor, que ya ahorita lo voy a hacer. Ayúdale de una vez, si, de una vez, porque la mujer mandó y después, el problema es que nos van a pegar en el camino, y se van a hacer la culpa. Vamos a tirar para el barco. Vamos a tirar para la mobilería de San Diego, esta cama de una copa. ¿De dónde? De la mobilería de San Diego, la trajimos de ahora que está por la paz. Ah, bueno. Le voy a decir, miren play, para que vean que, que si nos aprecian, hasta la cama nos sacan de los cuartos para afuera. Las calles de la chingada, las calles de la chingada. Las calles de la chingada, las calles de la chingada. Dijo, para dormir algo. ¿Crees que pude dormir en ella? ¿Qué, tampoco? Escaso un mes estoy batallándole ahí. Gracias a ustedes. Pero a la gente le dije a las cejas, agarrenme. Ya se van para la paz luna, a lo mejor no ven. No le llamas a la derecha ni el regalo. No, no. Como para para sí puede ir. no es que si hubiera ido el día voy a andar 4 o 5 años como te dije, tenías que ir para la paz iba para allá me quedaba sin lo que iba a hacer acá y acá es un negocio que pierdo ahí no te preocupes no te preocupes Ramón ya te estoy diciendo para allá no le digo que no te preocupes yo tengo que trapear dejar trapeita aquí ¿qué? que dejar trapeita aquí